Aquí el tiro libre, está ubicando la pelota, el conjunto de Liverpool, 28 minutos. Regresó el colo Ramírez al ataque de Liverpool, pero todavía no ha aparecido en su máximo esplendorarse. No, lo que pasa es que no ha afinado la puntería al equipo negre azul. A ver qué pasa ahora, la pelota la domina Ramírez, entra en el área, tira abajo, rebotó. La dominó Federico Martínez, tiró otra vez... ¡Gol! ¡Gol! El de Liverpool, Federico Martínez, bonito tanto, negre azul. Había sensación de gol en el ambiente, tomó la pelota. Federico Martínez tiró de primera, rebotó el balón, volvió a tomar el control de la pelota. Y allí remató en forma baja, violenta, contra el poste derecho del arquero Juan González, que hasta incluso llegó a tocar esa pelota, pero por la vemencia del disparo, termina inflando las mallas, decretando Liverpool, la perturba el score. Federico Martínez, autor del tanto, 29 minutos, Liverpool 1, Sudamérica 0. Apareció el gol, era lo que faltaba al primer tiempo, la hizo bien, enganchó y remató al lado del caño derecho del arquero González, gana el negre azul y es justicia con el trámite del partido. ¡Qué es, manes, qué es, man! Informa Colde. Bueno, lo previsto, ¿no? Cuando Sudamérica va a buscar el gol del empate, deja espacios y los aprovecha el Liverpool. Sí, lo maneja muy bien, tiene un hombre muy interesante en la mitad de la cancha, como es Hernán Figueredo, el tofi que maneja los hilos de este equipo negri azul. Y aquí sacó Jorge Bava, potente y largo disparo, va a conectarse con Federico Martínez, defiende Martínez para el tofi, Figueredo soltó para Martínez, solo le colocó a Jean Pierroso, viene el segundo, Pide Ramírez, viene, 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 ¡ah, gol! ¡Gol, Ramírez! ¡Gol, el de Liverpool, Juan Ignacio Ramírez! La jugada de Jean Pierroso, esas jugadas que nunca fallan, la más vieja que tiene el fútbol, punteros de velocidad por la punta, centro al medio y que el nueve la empuje, pues así fue, la enganchó el futbolista Jean Pierroso, tocó bajo, una pelota sucia porque nadie la sacaba, pero tampoco nadie la encontraba, hasta que apareció el colo Ramírez, la pescó, la encontró, la empujó y decretó el segundo tanto, Liverpool 2, Sudamérica 0, 42 del primer tiempo, aparece otra vez en el fútbol uruguayo los goles del colo Juan Ignacio Ramírez. Y qué bien por el muchacho, ¿no? Estuvo citado en la selección, lo sacan de la Copa América, vuelve y juega inmediatamente, y ahí está la cuota de gol, es el goleador negriazul, y está de nuevo en su equipo. La pelota en la mitad de la cancha, solo soltaron para Andrade, procura el tiro, un caro, soltó hacia el medio, y la está rechazando violentamente Gonzalo Pérez, queda la pelota bollando, la toma otra vez Liverpool, por entorno de Federico Martínez, acelera, no lo espala nadie, sigue Fede Martínez, gran jugada, viene el tercero, está Ramírez, viene, viene, viene el golazo, golazo del conjunto Liverpool, un golazo verdaderamente, hizo todo perfecto el atacante Federico Martínez, que cuando tomó la pelota comenzó a acelerar, y su velocidad iba cada vez más intensa, hasta que tuvo que enganchar, levantó la vista, vio solo al colo Juan Ignacio Ramírez, le soltó un pase con precisión, de macho lo deja Ramírez, que define en forma baja, sutil, y decreta Liverpool el tercer tanto del partido, un golazo, no solo por la definición, sino por la gran acción del futbolista Martínez, que le envió a Ramírez, decretó su segundo gol personal, el tercero de Liverpool, Liverpool, Liverpool tres, Sudamérica cero, trece minutos del segundo tiempo, y como decía Januzzi, liqui, liqui el partido. La verdad que parece Liverpool, sus compañeros, querer homenajear a Ramírez, al jugador suyo que estuvo en la selección, Martínez hizo todo bien, cincuenta y cincuenta para el gol, marca el tercero, como dice Martín, liqui, liqui. El de Liverpool Martínez, lo dicho, si pasa es gol, y aquí está el cuarto tanto, Federico Martínez tiró contra el poste izquierdo del arquero, pasó la barrera, bien dirigido, allí como que mimoseando con el poste izquierdo del golkeeper, Juan González, que voló para ese sector, pero el remate tan sesgado, se termina colando, y decreta el cuarto tanto, Federico Martínez, doblete personal, el jumbo del partido, hizo dos goles, asistió dos veces más, ¿qué más? Aquí están los dos goles de Martínez, Liverpool cuatro, Sudamérica cero. Liverpool gana, gusta y golea, en este partido quiere punta de la apertura. Bueno, penetra el loco Washington, Sebastián Abreu, para jugar el último tercio de este segundo tiempo, restan 15 minutos más descuentos, y habrá de cerrar su carrera deportiva, el loco Abreu, jugando por la institución atlética Sudamérica, la IASA, que está siendo goleada, en mano de Liverpool, por 4 a 0. Liverpool va por más, continúa atacando el negro y azul, va la pelota para Jean-Pierre Russo, tocó bajo, dio para Papelito, Ramírez, viene, 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 gol, 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 gol de Ramírez, hat-trick, tercer tanto personal de Ramírez, quinto gol de Liverpool, pelota y todo para Ramírez, que como convirtió tres, se la va a llevar a su casa, hace rato el partido estaba liquidado, los goles, es como que Liverpool abrió la canilla y caen goles, siguen cayendo entre Martínez y Ramírez, se los repartieron, 2 de Martínez, 3 de Ramírez, Liverpool 5, Sudamérica 0, 31 de complemento. Qué bien el Colo Ramírez, ¿no? Como para decir que volvió enchufado, que no se bajoneó el goleador, otra vez otro hat-trick, que hace el número 9, gana, gusta y golea el negre azul. ¡Suscríbete al canal!